que hongo carnares ya estoy de vuelta bueno no pasó ni un día verdad pero bueno carnares vamos a a ver qué qué pedo con estos negas a ver si tienen algo sobre el pergamino o algo así carnares espero que se están pasando muy bien esta pinche historia si si te revuelve un chingo la neta más que nada porque te la lanza de un lugar a otro y pendejo chinga como está esto o si te lanza de un lugar a otro y te saca de pedo muy gacho como ahorita ahora sí como ahorita voy de un lugar para otro hijo de la chingada donde está este cabrón aquí estás papito aquí estás no quiero que trates mal a ninguno de estos dos que está claro a ver sabes al menos de qué estás hablando o no eres más que el chico de los recados de de alguien lo sabía todo el mundo viene aquí buscando mi ayuda pero nadie sabe cuáles son las un pez para leer un pergamino antiguo es preciso tener una mente preparada aún así los divinos suelen cobrarse la vista del lector a cabrón acaso crees que aún en el supuesto de tener uno aquí que estaría guardado bajo fuertes medidas de seguridad el mayor ladrón que pasa espera eres tú eres tú a quien llamaban los barbas grises te traeré todo lo que tenemos sobre ellos pero no es mucho no te hagas muchas ilusiones la mayoría son mentiras mezcladas con rumores y conjeturas ok semejante confianza no será a cambio de nada jeje hasta la próxima si cabrón si cabrón y el DC amar hijo de la tostada eh si gracias aquí tienes intenta no derramar nada sobre ellos ok 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 supongo que tengo que ir a buscar ese pendejo me gusta osea como yo les digo Skyrim es un juego muy cabrón pero puta madre te manda de un lado para otro casi no te deja comentar pero no hay pedo hay pocos lugares en los que uno pueda dedicarse a mi trabajo sin temor a que lo persigan ah ese incidente en mortal fue solo un malentendido ok ya vamonos ok entonces supongo que esta para allá lo que significa que esta aquí ay 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 me gusta me gusta esto pero puta madre y de un lado para otro eso que no me gusta eso que tiene Skyrim como que quisieron hacer el juego demasiado abierto tipo GTA osea esta bien para un juego un juego de aventuras no pero no mames wey osea te pasaste la madres wey bueno eso es en mi opinión quizás habrá uno que otro cabrón y aquí viene este nigga he estado buscándote tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti bien échale a cabrón vamos a ver voy a tomar agua solo dijo que era amigo tuyo parece que ya esta tengo que irme otra carta vamos a ver que pedo vamos a ver que pedo cactar un amigo a la madre ya tengo un chingada cactas amigo bueno para empezar estas tres vamos a tirarlas a ver a ver a ver ok luego 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 busco esa fuente de poder eso que les digo osea te agarran y te mandan un chingo de cosas osea de a madres mas a las que tu puedas de cierta manera pues realizar hermanos miren ahorita tengo esta de las otras misiones a la madre donde esta y aqui esta otra osea de las demas misiones no me puedo quejar osea me dan un chingo de gritos no lo niego la neta para mi los gritos que masata madre pero no maman osea agarren te dan una misión te dan otra te dan otra son misiones preprogramadas a los programadores pero voy de acuerdo pero no maman weyes se la jalaron un chingo un poquito los programadores de skyrim pero bueno si la trama esta interesante solamente que un poco confusa mas que nada porque al menos te mandan al gramio de hermanos te mandan a los imperiales te mandan un chingo de cosas para que este para que te unas a ellos y eso si no esta padre porque no esta padre porque te revuelven de madres osea se supone que es skyrim ok y ahora estoy cagando entonces para aca que se supone que chinga y eso que es ajá ahhh que se supone que skyrim vamos a ver antes que nada ahhh bueno ya despues yo se supone que skyrim es un un paisa en guerra no todos andan rompiendo el hocico para ver a quien pertenece skyrim toda esa mamada pero de cierta manera si se la se relajaron un poquito en ese contexto a ver a la verga no pues que grito tan chido me cae la madres no mames ahi si es ahi si es donde este cabron hasta un brazo obo un brazo obo ya soy chingada madre pero ahi esta el pedo que ya me vino a chingar a esta madre ok vamos a guardar esto y pues vamos a darle cabron que es morado ya no carnes pero que es eso diga 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 cuando el nivel superior fue construido no se podian colocar mas los bergabinos antiguos desde luego el imperio huyeron con ellos eso es lo que creen los que vieron los que creyeron que vieron pero no puedo ir hacia el no el pobre séptimo porque es ascendido por encima de su alcance ok aquí bueno aquí con el significado de en este plano en este mundo Tandriel cerca relativamente hablando jejeje ok que pedo la escala la escala cosmológica todo está cerca todo está cerca un bloque eleva el otro séptimo te dará lo que quieras pero tu debes traerle algo a cambio puta madre que quieres es esta obra maestra de los duemers dentro sus mayores conocimientos séptimo es un hombre inteligente pero no es mas que un niño idiota comparado con el mas tonto de los duemers es una suerte que dejasen atrás su propia forma de leer los pergaminos antiguos todavía queda uno en las profundidades del límite sombrío ok has oido hablar de límites ni debajo más abajo de la oscuridad el alcázar oculto la torre de Zark aún pero no todos pueden dos cosas tengo para ti dos formas una con filo otra redonda la redonda para afinar la música duemer es suave y sutil el léxico con filo pa encuentran confía en séptimo él sabe que tu puedes saber ok entonces este cabrón me mando a buscar otras madres mas a huevo ok este cabrón puede saber mas hechizos lame los vidrios y ahuma los cristales no 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 se va a mas hechizos esta medio pendejo el guay bueno carnes vamos a ver que pedo otra vez otra vez mera mera pellizco cabrones me mandan hasta San Juan de la Gaber simplemente para esto a ver donde se va a estar una mamanda ahi esta ahi esta ahi esta Arfan y el otro este es uno mmm osea no mas me mandan ahi es uno dos ok miren a ver a ver a ver a ver a ver pues vamonos aqui a ver que pedo despues yo creo que fuera de las camaras me voy a ver en la madre que pedo ah es esta ok ok no me quieres decir que tengo que entrar aqui para pasar aqui cabrón no puedo entrar como le hago mmm mmm esta es una construccion que va hacia abajo ay trocachime parto de los sikylos ok según yo y los conocimientos que tengo un poco sobre skyrim aqui si aqui tengo que encontrar esta madre y que alguien paso pero lo bueno que no tengo la cámara grabando ok ese sonido no es muy bueno para nada bueno que tiene que ser ese sonido y esto donde esta se que querias quedartelo para ti sar siempre intentas quedartelo todo no 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 que les dije que 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 siento que aqui me van a romper mi madre mejor hubia de ido con ay con el dragón puta madre puta madre puta madre cu ahhh ahhh la verga ahhh la verga ahhh pinche araña me saco un pedo jajajajajajaja Me sacó un pedo Órale Órale por pedorra Ah no mamen Ahorita que termine Game primo voy a cambiar los calzones Cabrones no mamen Ok Ok Ay hija de verga Ahora haré ¿Qué? ¿Quién es hermano? ¿Otro de esos pieles suaves en busca de comida? No Este no queda atrapado con nosotros Has elegido un mal momento Para perderte ¿A poco? Tu no Más momento para Quererme chingar hijo de tu madre Ok Este canijo quedo bien loco Ok Orares Te voy a echarle pepito Ok Supongo Vamos a agarrar Esto Supongo que tengo que ir por aquí No Puta madre Porque siento que me van a sacar un pedísimo Ay no soy wey Miren Miren En este juego Cuando se encuentran algo así Hagan esto ¿Y qué quiere decir eso? Que esto es una trampa A huevo Ya decía yo Ay La madre Ay la madre Ok Adiós Ahora si yo Ok Bueno Este... Adiós ¿Qué pedo que ahí es? ¿Qué pedo que ahí es? Pumas Pumas Ay hijo de la verga Corre, corre, te voy a ganar Estrada, estrada, ya no puedo más Órale Órale Hijo de la verga Ay wey No Que es madre Sea que si no me hacen daño Pero... Ay madre Como chingan No es que se me... Me hallate, va Órale Vaya Recuerdo con un gameplay que hice Antes de que me pendejara Y este... Y borrara todos mis archivos ¿Qué es eso? Bueno Ahora siéntese que me pendejara y borrara todos mis archivos Esas madres a como me deban lata A ver ¿Y esta madre que es? Málsame No, pues que pedo que en este lugar wey Ah no mames, ah no mames, que pedo Este tipo de lugares en este juego están llenos de trampas Ay ¡Ajá! 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 Y no es mamada, están llenos de trampas estos pinches lugarcitos Si te apendejas Si te este... Si te andan rompiendo lo que se llama madre Son... Dos cofres Disculpa que haga... Disculpen que haga esto carnares Pero, pues es que necesito cosas Ya saben Ya saben El típico wey Que en vez de jugar Se le pasa viendo que se puede chingar en el juego Ahí esta Ok Esto no mames Esto si me interesa Esto si Esto no Y esto y que se quede Va Ahora eres No me interesa Esto si, esto si Esto... ¡Ah la madre! Armadura 62 Mi armadura ¿Cuánto tiene? 80 Nada, hay que se quede Osea como pueden ver ya las armaduras ya de esto Suenan ser ya mucho mas tochas Mucho mas pesadas De lo normal Ok Ya pa que... ¿Alguien te haga daño? Ok, pa donde esta esta madre? Esta pa aca Esto que es? No, esto... Pendeja esta pa aca Hola niga Adios niga Ja Y adios Ahí Ok, esta es una preca de presión estoy wey Ok Vamos a dejar esta madre Que agarre igual Eh... Miren... Que les dije... Abra una trampa a esa madre... Y a ver... Y a ver... Hola... Y adios... Que pedo... Que pedo... Que pedo... Que pedo... No estás chingando Ok, se supone que esta madre Debe estar pa' acá ¿Y por qué siento que aquí Me van a romper a los cinco carnares Bueno, estoy teniendo más un rato, ¿verdad? Bueno, pues esperemos que todo vaya bien Todo sigue así de tranquilo Vamos a ver qué hay aquí Hola Adiós Ok ¿Por qué voy agarrando todas estas cosas? Más que nada las voy agarrando Porque Este, después Créanme que te sirven De mucho Hola, arañita ¿Qué te llamabas? Ay, hijo Madre Ay, cabrona No te enojes No te enojes Puta madre Ahí está Ah, cara chingada ¿Dónde está esta madre? Miren lo que ya tengo Esto es lo que yo buscaba Órale El típico No estás mamando Pendejo Miren Ya sé que No son muy buenos Comentando carnares Y que luego me Rejaro Ok Ok ¿Por qué siento que me voy a encontrar algo que no me quiero encontrar? Uh A huevo ¿Qué les decía? Me voy a encontrar algo que no me quiero encontrar No, se ve aquella... Ah, cara Tostada Ok Entonces me debo de ir pa'ca Ok Me debo de ir pa'ca ¿Qué quieres hacer? Ahora haré ¿Qué pedo fue eso? Algo ha sido lo que ha sido me sacó un pedo a esta madre Bueno Vamos Puta madre Puta madre Vamos a pasarnos Ahí está Fácil Fácil Sencillo Esta madre no son ni pa'ca O sea, nada más vamos a Vamos a curarnos Y lo voy a matar un poquito de acá En este asunto Porque ya es Ya es un gameplay de más de media hora Llegó de media hora Y pa' subirlo me va a costar un Pedo Joder Madre Si, para subirlo me va a costar un pedo Ok Les digo la verdad Esto no me gusta Adiós Dije que adiós Dije que adiós Gracias ¿Eh? Puta madre Van a decir Cabrón Si te dedicas a menos a abrir cofres Avanzarás más Sí, ya lo sé Para mover a madres Güey Nada Movar a madres Así que tengo que irme por acá Porque siento que voy a encontrar cosas que no me van a gustar Aquí abajo Ok Ok Que miedo Que miedo Siempre andan guardando Porque No mames Por la mayor pendejada Pierdes todos tus avances O sea Para los que les gusta este Este juego Créanme que Siempre Siempre Andan Digo Andan guardando Todo Todo Todos sus avances Sé que es tedioso Hasta muchas veces A mí se me hace tedioso Estar avanzando En este juego Y estarlo guardando Pero O sea Guarden todo Carneras Pumbas Sireneta Es un consejo Que yo les soy En este juego Siempre andan Guardando Todo Aquí chingas Su madre ¿Por qué volví a agarrar Una pendejada Que no me importa Bueno Si es un consejo Que yo les doy Más que nada Porque Si es importante Que andan Guardando Todo Y bueno Yo aquí ¿Cómo me bajo? ¿Qué pedo? Supongo que De aquí En serio Yo de aquí ¿Cómo me bajo? Me voy a echar Un bronquito Aquí Bueno Pues era La única manera Ahora No estás Morestando Por favor Si de por sí Ya voy Sumamente Ah ¿Qué pedo? Ellos Eran A los Que la neta No me Quería Encontrar Hijos A su Araña Madre Se les oyen Estos A ellos No me Los quería Encontrar Vámonos A echarme Una De ¿Dónde Está? Ahí está ¿Por qué No me Los quería Encontrar A ver ¿Esta Madre Qué Es? Ahora Eres Pero no ¿Esto Qué Dice? No vamos A chutarnos Una Cabrona Ahí está Orere Cabrona Orere Wey Orere Ya deja De mamar Ara Verga ¿Qué Pedo? Ya sé ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo Con este Hijo de Mirriata No tengo Poción De magia Este Era Lo que Quería Que Vieran O sea Combates Meramente Cabrones Ok Ahora Era Cabrón Ahora Si me Lo Chingué Quedo Quedo Paradito O sea Esto era Neto O sea Soy Sincero Esto Esto Era Lo que Yo Quería Que Habieran Cabrones Más Que Nada Para Ya Dejar Un Poquito Lo De Ay Pues Vamos A Hacer Esto Y Un El Wey Chinga Vas A Hacer Algo Paso Bien Puta Madre Wey Ya Ya Vete Wey Vamos A Hacer Mis Chispitas Y Vamos Por Favor Ya Ya De Verga Ay Que Bonito Que Bonito Tengo Que Bajar Hasta Allá Abajo Verdad Disculpen Que Me Quede Demasiado Callado Carnales Pero Ups Que No Mames Wey Vámonos Aquí Vamos A Guardar Van a Manteg La Madre Con Un Game Play Tan Largo Nada Más Avanzo Un Poquito Y Ya Este Ya Corto Aquí Hora Nigas Puta Madre ¿Saben Que Carnales Hasta Aquí Dejo Este Game Play Voy A Grabar Otro Game Para Tres Días En Un Día Hora Carnales Disculpen Tan largo Que Es El Game Play Pero Ya Saben Cómo Es Esto Carnales Ahí Nos Vemos